El segundo domingo del tiempo de Adviento Celebramos este segundo domingo del tiempo de Adviento y en este domingo la figura central es la de Juan el Bautista y Juan el Bautista nos dice preparen el camino del Señor enderecen sus senderos eso es la invitación a preparar el camino del Señor y como preparamos el camino del Señor primero el camino de la conciencia la conciencia en el hombre de hoy dicen los moralistas que muchas veces se encuentra dormida el Papa Francisco habla de la conciencia anestesiada que es peor que dormida porque dormido uno con un ruido se puede despertar pero cuando ya está anestesiado lo pueden a uno descuartizar y no se despierta es una situación más dura y muchas veces la conciencia del hombre puede encontrarse anestesiada o dormida y al no tener conciencia puede provocar los mayores males y quedarse tan tranquilo ese camino de la conciencia hay que enderezar hay que mejorar hay que tener una conciencia que nos hable Dios a través de ella para que sigamos los caminos de Dios también el camino de la mente de la inteligencia hoy vemos que la inteligencia se usa para mal puede haber mucha crimen organizado mucha maldad mucha inteligencia pero utilizada para mal vamos a pedir al Señor que se enderece ese camino se abra la inteligencia a los criterios de Dios no que se haga con la inteligencia proyectos contrarios a la voluntad al querer de Dios ahí tenemos como ejemplo la familia como se utiliza la inteligencia las leyes los argumentos en contra del proyecto de Dios que es la familia tiene que enderezarse ese camino tiene que componerse ese camino utilizar la inteligencia para hacer solo el bien para hacer los proyectos que vayan según el criterio los criterios de Dios otro camino que es necesario reparar componer allanar es el camino de la afectividad porque en la afectividad hay tantos egoísmos hay tantos apegos y con eso se produce mal hay que reparar el camino de la afectividad para que nuestros apegos no sean malos para que nuestros egoísmos nuestros orgullos nuestras soberbias no nos haga daño sino que nos volvamos generosos desprendidos entregados a los demás y otro camino que quiero mencionarles hoy porque hay muchos caminos cada quien tiene caminos que reparar en su vida personal pero quería mencionarles el camino de la voluntad porque hay mucha gente de mala voluntad también hay gente de buena voluntad hay hombres de buena voluntad pero cuando no hay buena voluntad no se avanza en el camino del bien y la voluntad es algo como sagrado porque nadie puede meterse nadie puede introducirse en tu voluntad ni el demonio ni el mal nadie puede introducirse en tu voluntad es decir al final haces o uno hace lo que quiere porque nadie puede introducirse en tu voluntad puedes tener tentaciones pero al final uno hace lo que uno quiere según su voluntad y ahí pues tenemos nosotros que pedirle al Señor que nos haga elegir en la libertad y en el amor que esa sea nuestra voluntad libertad y amor y que nuestra voluntad se mueve en eso elegir con libertad con amor son caminos que les he mencionado la conciencia la inteligencia la afectividad la voluntad son caminos que tenemos que mejorar en nuestra vida personal y nuestra vida familiar en nuestra sociedad y en nuestro mundo en este domingo segundo de adviento preparación para la navidad San Juan el Bautista esa figura principal nos dice tres verdades tres verdades que nos cuesta aceptar la primera verdad es que somos malos difícil aceptar que somos malos es decir que somos pecadores que existe el pecado en nosotros muchas veces en teoría muchos de nosotros aceptamos que somos pecadores y como una fórmula decimos soy pecador pero llena práctica llena verdad aceptar que somos malos que somos pecadores no es fácil yo me he relacionado con los alcohólicos anónimos que ellos tienen un principio de reconocer que uno es alcohólico que uno es pecador me he relacionado porque les he dado charlas les he acompañado desde que era párroco y siempre me ha llamado la atención ese principio que si alguien no reconoce que es alcohólico es decir si alguien no reconoce que es pecador no puede mejorar no puede superar y en la vida cristiana si uno no reconoce que es pecador que es malo entonces nunca puede convertirse porque se cree bueno y si es si cree bueno de que se va a convertir para que va a cambiar si cree que es bueno la primera verdad que nos dice San Juan el Bautista hoy que somos pecadores que somos malos recuerden a San Francisco de Asís San Francisco de Asís era de una familia pudiente pero se convierte y se vuelve en mendigante 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 es que andaba pidiendo para comer y comía y comía lo que le daba y entonces salía todos los días por la calle es una espiritualidad esa ser bendicante iba pidiendo por las calles y la gente lo trataba mal y le decía mentira sos un bandido sos un vividor sos un hipócrita y San Francisco decía sí soy eso y más y un día que llega a un convento de sus hermanos bailes a medianoche todo enlodado todo remojado golpea y le dice no hombre este va a ser un ladrón que está golpeando que quiere entrar a nuestro convento no te abrimos son un bandido y él como todos los santos se reconoce pecador sí soy eso y más todavía eso que me dicen todavía es muy poquito no protestó no llamó a los derechos humanos sino que reconoce que es malo que es pecador así son todos los santos que se reconocen pecadores profundamente reconocerse pecador profundamente es el principio para la conversión sin ese principio nunca vamos a lograr la conversión y es la primera verdad que nos dice San Juan el Bautista hoy que somos pecadores que somos malos y tenemos que pedirle al Señor eso me reconozco pecador de verdad o me creo bueno es interesante así como los alcohólicos anónimos uno que toma que dicen los alcohólicos anónimos que lo que más le cuesta al alcohólico es reconocer que es alcohólico no dice si Dios lo que hace me ha hecho unos traguitos de vez en cuando o lo que los he escuchado decir yo cuando quiero dejo de tomar yo domino el alcohol es difícil y así todos los pecados es difícil reconocerlo díganle ladrón a un ladrón se ofende díganle mentiroso a un mentiroso a un mentiroso la mayor ofensa que uno le puede hacer es decir no es reconocerse a un pecador es un paso realmente que cuesta es difícil y por eso esa verdad nos dice esa primera verdad nos lo dice San Juan el Bautista reconoce que eres pecador reconoce que eres pecador reconocer de verdad que somos pecadores para poder convertirnos segunda verdad que nos dice hoy San Juan el Bautista que debemos de ser buenos es decir reconociendo que somos pecadores arrepentirnos debemos de ser buenos recuerdo que una vez en mis primeros años de sacerdote vino una señora a confesarse del pueblo que yo sabía que era un pez corno una gran pecadora pero estábamos alegres porque vino a confesarse y después de su confesión que fue maravillosa fue muy buena dijo todos sus pecados me dice deme una buena penitencia y yo era sacerdote joven y no en realidad que penitencia le pongo a esta señora que se ha confesado también de grandes pecados y entonces el Espíritu Santo me iluminó y le digo sea buena sea buena y me dice está fácil eso y se fue allá los días regresa y me dice puede cambiarme la penitencia porque ser buena significa que tengo que dejar de decir malas palabras que tengo que dejar de mentir que tengo que dejar de robar que tengo que dejar de ofender a los demás ser bueno en realidad te cambia toda la vida trata de ser bueno y es lo que nos dice San Juan el Bautista que tenemos que ser buenos es decir que tenemos que arrepentirnos y cambiar de todos nuestros pecados al final no le cambié la penitencia le digo trate de ser buena sea buena ser buena es ser sano es hacer todo bien es decir palabras edificantes es ser bueno es tener buenos pensamientos no pensar mal del otro tener buenas palabras y tener buenas obras ser bueno eso es lo que nos pide San Juan el Bautista el arrepentimiento el ser buenos estoy arrepentido de mis pecados sería la pregunta para esta verdad que nos dice San Juan el Bautista para la primera para la primera verdad la pregunta es me reconozco pecador para la segunda verdad el arrepentimiento ser bueno estoy arrepentido de mis pecados y la tercera verdad que nos dice San Juan el Bautista en este domingo es que tenemos que reconciliarnos y aquí hay que reconciliarse tanto con Dios en el sacramento de la confesión como hay que reconciliarse con los hermanos que también es otra dimensión del sacramento de la confesión es con Dios y con los hermanos yo le pido perdón a Dios me reconcilio con Dios pero si no me reconcilio con el hermano es mentira la reconciliación con Dios no es verdadera no es auténtica va unido la reconciliación con Dios y la reconciliación con los hermanos y eso nos pide Juan el Bautista y es lo que dice nuestra doctrina si yo digo he robado algo me voy a confesar me reconcilio con Dios pero para que se complete ese perdón esa reconciliación tengo que devolver lo que he robado para que se dé la comunión la reconciliación con el hermano es decir el amor a Dios la reconciliación con Dios va unido a la reconciliación con los hermanos así que se debe reparar con obras se debe ver en obras en lo concreto que realmente estoy reconciliado con Dios y reconciliado con los hermanos porque dice San Juan si digo que amo a Dios me reconcilio con Dios y odio al hermano no es cierto esa reconciliación con Dios tiene que ir unido así que la confesión la reconciliación debe llevar la conversión la conversión de verdad no muchas veces dicen las personas denme el beneficio de la duda pero es una estrategia para seguir engañando es como la confesión de lobo pues la confesión de lobo que ustedes ya saben es el lobo que decidió irse a confesar ese lobo era malo mataba la gallina se comía los huevos de la gallina de los pájaros mataba las ovejas los corderitos todo lo que encontraba él lo lo dañaba se va a confesar está confesándose dice todos sus pecados y el padre comienza a darle la penitencia y en eso escucha que viene un grupo de gallinas y un grupo de ovejas por el camino y dice padre apúrese porque ahí vienen las gallinas y las ovejas estaba confesándose y estaba pensando en seguir haciendo el mal no había conversión y muchas veces podemos caer en la confesión de lobo que decimos me arrepiento y digo mis pecados y pido perdón a veces piden perdón hasta en público pero es mentira están pensando maquinando como seguir dañando a los demás por eso San Juan nos dice esta verdad de reconciliarnos con Dios y reconciliarnos con los hermanos a restituir de verdad la justicia lo que hemos robado al otro la libertad el amor el dinero los bienes lo que sea restituir al otro es decir un amor una reconciliación una conversión de verdad de corazón y de obra estas tres verdades son importantes que nos dice San Juan el bautista hoy son difíciles reconocerse pecadores es difícil y dámosle al Señor que nos regale esa gracia ser buenos ser buenos no es fácil de pensamiento de palabra y de obra y reconciliarse con Dios y con los hermanos también no es fácil y dámosle al Señor en esta preparación que tenemos para la venida del Señor que nos ayude a que estas tres verdades que nos dice hoy San Juan el bautista puedan hacerse vida en cada uno de nosotros que nos dice ¡Gracias! y